Música Hey muy buenas a todos guapetones y guapetonas aquí Vegetta777 en un gameplay comentado de Uncharted 3 Antes de nada quiero hablar en este gameplay principalmente de los nuevos suscriptores que han entrado al canal Y los que están llegando y este vídeo probablemente para la gente que a lo mejor ya lleva tiempo en mi canal Pues va a decir joder que coñazo siempre está con lo mismo Pero considero necesario que para la gente nueva que está entrando o que acaba de venir Sepa un poquito de que va mi canal Suelo subir todo tipo de gameplays como habéis visto no solo es Modern Warfare y no solo es Battlefield Lo digo porque aunque me eche piedras encima si de verdad os habéis suscrito porque pensáis que solo voy a subir Battlefield o Call of Duty No es el canal en el que tenéis que estar suscrito ¿no? Porque soy de los pocos youtubers que subo un poquito de todo De hecho si os fijáis en los vídeos tengo Hamster Ball Los últimos que he subido han sido Hamster Ball En este caso Uncharted Poca gente a lo mejor ha estado subiendo Uncharted Yo llevo mucho tiempo subiendo Uncharted Todo tipo de juegos Entonces tampoco quiero que a lo mejor os suscribáis Y luego dentro de dos semanas digáis Joder este chaval no está subiendo lo que yo busco en un canal Entonces de verdad yo sinceramente prefiero que antes de que os suscribáis Veáis de que va mi canal Que es el contenido que suelo subir Para que en base a eso digáis Pues me suscribo o no me suscribo Porque en serio es una tontería que os suscribáis a 20, 30, 40 canales Sin ver antes el contenido del chaval Si os gusta como comenta En mi caso os gusta como comento ¿no? Entonces prefiero de verdad Aunque mucha gente dirá Muchos de los canales a los que estoy suscrito y que me ven Estarán diciendo Dios está loco Se le suscribe gente Y dice que por favor se piense en la suscripción No, no Yo sinceramente Soy una persona que no me gusta tener suscriptores Por tener suscriptores Yo prefiero tener Y esto aunque suene extraño Y muchos no me crean Prefiero tener 100 suscriptores Y de los 100 Que los 100 los vean los vídeos A tener 1000 Y que solo vean los vídeos 200 personas De verdad Esto es así Y yo sinceramente Para mi es muy importante El hecho de que Sepáis lo que hago antes de suscribiros Porque claro Si vosotros os suscribís Y a la larga cogeis Y veis que estoy subiendo El Hanna Montana Ponte ¿no? Que no voy a subir Hanna Montana Pero nunca se sabe Si a lo mejor subo Hanna Montana Pues podría estar curioso ¿no? Igual subo un día Hanna Montana Por hacer la coña Pero bueno El caso Que si yo por ejemplo Subo Hanna Montana O subo juegos de ese siglo No quiero que Que la gente que está suscrito Empiece a darle a dislike Al juego No No es algo que Que de verdad yo busque Yo prefiero que La gente que está en mi canal Sepa de que va la cosa Sepa que Que no siempre va a ser Un buen juego Sino que subo demos De todo el estilo Subo entre uno y dos vídeos diarios Para la gente que ya estaba suscrita Lo sabe Entonces Por ejemplo Cada semana también subo Playstation Home Muy poca gente le gusta Playstation Home Soy el único youtuber en España Que sube Playstation Home Y es algo que No gusta la gente No tiene mucha audiencia Pero la poca audiencia que tiene Pues a mi me gusta ¿no? Que le gusten esos vídeos Ser algo innovador Porque evidentemente Ahora mismo Todos los grandes Ya han subido de todo Y es muy difícil Pues tener algo nuevo ¿no? Que a la gente le pueda atraer O por cambiar un poco Y que a la gente guste Entonces ya os digo Que uff Yo me encanta Que hayáis llegado al canal Y que tenga ahora mismo Tantísimos suscriptores Yo para mi es Vamos Una pasada Porque para nada Me lo esperaba Pero no obstante Sigo diciendo Que antes de Para los que a lo mejor Estáis suscritos ahora mismo Y estáis viendo el vídeo O los que os vayáis a suscribir De verdad Prefiero que os penséis bien La suscripción a mi canal Y a lo mejor No perdéis nada de tiempo En ver un poquito El contenido del canal Dos o tres vídeos Y digáis Coño pues este chico No me gusta lo que sube Y yo sinceramente Pues si no os gusta No tengo ningún problema En que no os suscribáis No es algo que para mi Yo busque una suscripción Por cojones Yo busco que la gente Que está suscrita a mi canal Evidentemente Valore el trabajo que hago Y que le guste lo que hago No es una tontería Que os suscribáis a un canal Y a 60 canales Como hay mucha gente Que está suscrita A 60, 70 canales Y de que sirve eso Si luego no veis los vídeos O de que sirve eso Si a lo mejor luego No comentáis O no le dais a like O igual hay tantos vídeos Que muchas veces Os perdéis el vídeo Del youtuber Que os gusta de verdad Entonces yo diría Que le echáis un vistazo Aunque esto para mi Es una putada Porque a lo mejor Muchos se desuscriben Pero es mejor En serio Incluso para los Que están suscritos a mi Y son youtubers Es mejor que tengáis Pocos suscriptores Pero que esos suscriptores De verdad Estén con vosotros Si les guste Lo que hacéis Entonces nada Bueno Para los nuevos No obstante Comento Yo toda la semana Subo entre Uno Dos Gameplays diarios Generalmente Y Mis secciones Se suelen dividir En tres partes Podría decir Una parte es Playstation Home Cada semana Los jueves Creo que es Cuando subo Playstation Home Las novedades que salen Etcétera Y ese mismo día Suelo subir otro gameplay Porque hay mucha gente Evidentemente Que no le gusta Home Entonces suelo subir Un gameplay de Modern Warfare Algo así un poquito Que es lo más típico Aunque digo que no subo Generalmente Modern Warfare Y Battlefield También los juego Es decir Son gameplays Que me gusta mucho hacer Y de hecho Son los gameplays Que más tengo De ese estilo de juego De shooters Pero claro está Que subo también otras cosas Entonces no quiero Que solo os suscribáis Por Call of Duty O por Battlefield No obstante en mi canal No me gusta para nada Subir partidas malas Como veis Un 17-2 Y nada chicos Espero que os guste Echad un vistazo al canal Y en base a eso Decid Un saludo Y nos vemos 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 Y nos vemos